Hola amigos cajoneros, bienvenidos a un nuevo video en donde les voy a explicar como tocar la salsa en el cajón. Para tocar el ritmo de salsa vamos a estudiar dos compases de 4x4 tocado en corcheas. El ritmo que les voy a enseñar es una adaptación que uso para el cajón de dos ritmos mezclados. Uno sería el chapeo del timbal y el otro el ritmo de zongo para la batería. Vamos a estar tocando los dos compases en corcheas en los agudos y poco a poco vamos a ir agregando los golpes para que suene el ritmo. Vamos a empezar agregando los primeros dos acentos, que tendríamos un acento en el 1 y un acento en el 2. Vamos a verlo lentamente. Los dos compases poseen los mismos graves. Los graves van a estar en el tiempo I de 2 y en el tiempo número 4. Es muy parecido a lo que sería el ritmo de rumba y el ritmo de tangos. Ahora vamos a agregar el primer grave, que estaría en el I de 2. El ritmo de tangos es un lugar donde se envió en un lugar bajo el sudo de laierra. Unosba Y ahora nos falta agregar los dos golpes finales para terminar el primer compás, que sería un grave en el tiempo 4 y un asiento de agudo en el I de 4. Vamos a verlo lentamente. Gracias por ver el video. Ahora vamos a aprender a tocar el segundo compás. El segundo compás es exactamente igual al ritmo de tangos flamencos. Si no has visto mi video de ritmos de tangos, les dejo una ventanita aquí arriba para que vayan y lo visiten. Vamos a empezar a crear este segundo compás agregando al compás previo los primeros dos acentos de este ritmo, que estarían en el I de 1 y en el 2. Gracias por ver el video. Y ahora lo que nos queda es agregar los dos tiempos de graves, que son exactamente iguales en el compás anterior. Estarían en el I de 2 y en el tiempo número 4. Y ahora lo que nos queda es agregar los dos tiempos de graves, que son exactamente iguales en el I de 4. Es muy importante cuando practiques este ritmo Los golpes fantasmas suenen muy bajitos Y que los acentos tengan esa fuerza para que tengan el sabor necesario Vamos a practicar el ritmo un poco más rápido y después lo vamos a ver con una canción Antes de ver el ritmo tocado con una canción, quiero pedirte que si te gustó el video Le des like, te suscribas al canal y actives la campanita para futuras notificaciones También déjame un comentario diciéndome qué canción te gustaría acompañar con este ritmo de salsa Ahora sí los dejo con una canción acompañada con el cajón Nos vemos en el siguiente video cajoneros Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!